Con el fin de generar ingresos y a la vez darle un uso al campo ferial, es que la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso en Pérez Celedón firmó un convenio de uso con la empresa privada. Ahora este lugar es el Centro de Eventos de Pedregoso. En septiembre se realizaron las fiestas de la independencia y ahora se lleva a cabo la Feria del Agricultor todas las semanas. Precisamente en la noche del martes los integrantes de la Junta Erectiva se reunieron con la comunidad para dar detalles de este proyecto. La agrupación percibirá 20 millones de colones anuales. Dentro de los informes que se dieron anoche al pueblo es que este convenio va a generar aproximadamente 20 millones anuales. Entonces es un gran convenio y estamos contentos, contentos porque estamos dando oportunidad, oportunidad de crecimiento al pueblo, oportunidad de crecimiento a personas que vienen acá, a la empresa privada. Estamos abiertos a nuevos proyectos y eso nos va a generar mucha ayuda, ¿verdad? Este es un nuevo comienzo para ellos y que no solo sean las fiestas en enero. Un nuevo comienzo para Pedregoso ya que se hicieron alianzas con la empresa privada para fomentar el desarrollo de Pedregoso, ¿verdad? No solamente esperando las fiestas de enero como eran siempre particularmente. Ahora van a haber actividades durante todo el año, expo casa, expo novia, expo autos, ahora con la feria del agricultor durante todos los martes y miércoles de 5 de la mañana a 8 de la noche. Entonces estamos promoviendo el comercio en Pedregoso y en las zonas cercanas. La intención es darles un uso a las instalaciones y con los ingresos que se generan se utilizarán en diferentes proyectos, como es el parque infantil, un área de ejercicios y zona de lectura. Aprovechar este espacio tan bonito que tenemos, ¿verdad? Áreas techadas, zonas verdes, queremos fomentar eso acá en Pedregoso, nada más que las instalaciones estén acá solo para usarlas unos días del año, sino que se pueda aprovechar para ayudar a aprendedores como lo estamos viendo acá detrás mío, que hay bastantes emprendedores de la zona. Entonces eso es lo que queremos, fomentar el comercio acá en Pérez Celedón. Y esto le va a generar también recursos a la agrupación. Claro, claro que sí. Antes contábamos, como lo mencioné anteriormente, solo con ingresos una vez al año. Ahora no, ahora vamos a tener ingresos durante todo el año con este convenio que se hizo con empresa privada. Esto nos va a ayudar a poder generar nuevos proyectos para el pueblo, ¿verdad? Tenemos entre los proyectos es hacer un parque para niños, también zonas de lectura en esta misma área y también queremos hacer un gimnasio abierto. Un ejemplo como el que está en el polideportivo, que es con unas máquinas, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos, fomentar actividades al aire libre acá en Pedregoso. Sobre las fiestas en enero se generarán recursos compartidos, pues la intención es realizarlas en conjunto entre la empresa privada que tiene el arrendamiento del campo ferial y la asociación. Las fiestas son en enero, ¿verdad? Como siempre se ha hecho y las fiestas vamos a hacerlas compartidas, ¿verdad? Vamos a hacer una parte nosotros y otra parte el mismo caballero que está rentando las instalaciones. Nosotros vamos a encargar como siempre, como es típico de Pedregoso, lo que son el redondel y los toros, ¿verdad? Las corridas de todas las fiestas. Eso es como el fuerte de nosotros. Entonces, junto con ayuda al caballero vamos a trabajar las fiestas normales. Siempre van a estar las amadas fiestas de Pedregoso. Ok, pero ese monto, los 20 millones, no incluye el tema de como las fiestas como tal, me imagino que eso se... Ok, sí, ahí lo estamos organizando para estas fiestas, ahí estamos todavía en conversación en ese tema. Las fiestas lo que se haga en el redondel va a ser aparte, ingresos netos para la organización, para Pedregoso y el resto sí es parte de los 20 millones. Bueno, eso es importante, es un ingreso que no se tenía previsto. Exacto, sí, comparación a otros años en las fiestas, era mucha la organización, mucho lo que había que hacer, entonces tal vez uno perdía el enfoque en generar más actividades, más cosas recreativas en todo lo que son las fiestas en enero. Ahora, enfocándonos nosotros en ese tema, vamos a poder darles mejores actividades para que las personas vengan a disfrutar. En la Asociación de Desarrollo de Pedregoso están muy motivados con esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.